Oye loco, el mundo es un barrio homie Sigue la rutina, no pago impuestos Porque tengo mi negocio en efectivo por la esquina Los carnales no son ganga, es la familia Y no canto bamba, canto malías El chavo por apodo, bien conocido en el bolo No es mi culpa, fui nacido en un mundo cholo Psycho, loco, marihuana y coco A veces con el leño y a veces respirando polvo Me dicen revolucionario, pero Solo he escrito temas de cómo ha estado el pedo Soy un callejero vuelto rapero Y cuando pasan los puercos soy el primero que les suelta el dedo Navegando en las calles me miran En la cocina del...